Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida un día más al canal. Espero que estés fenomenal porque hoy me paso por aquí para daros respuesta a estos comentarios que me dejasteis en mi último vídeo de 20 cosas que ya no compro, en los que me pedisteis que profundizase un poquito más sobre el tema de los protectores solares, concretamente los de filtros físicos. Y no es de extrañar que os interese tanto este tema porque seguro que ya, o por lo menos muchas, ya habéis oído hablar de Bill, este camionero canadiense que se ha convertido en la muestra viviente del impacto que tiene el sol en nuestra piel, ya que durante 28 años condujo su camión exponiendo constantemente un lado de su cara al sol y el resultado es que ese lado, el izquierdo, se ve notablemente más dañado y envejecido que el derecho. Así que precisamente para evitar este daño celular es para lo que usamos protección solar. Pero bueno, como usted de primera mano, por experiencia propia, quedar con una crema solar segura es un poco complicado, ¿vale? Por ponerlo suave. Sobre todo para quienes buscamos cuidar nuestra salud y el medio ambiente en el proceso, en este vídeo te voy a contar qué son los filtros físicos y los químicos, qué ingredientes son potencialmente tóxicos, cómo afectan estos ingredientes a nuestra salud y al medio ambiente y cómo identificarlos en las etiquetas de los productos cosméticos para que sepas cómo elegir el mejor protector solar posible, que es el que te mereces, por cierto. Y este vídeo lo hago porque si algo he aprendido en estos últimos siete años en los que he estado obsesionada estudiando qué alternativas hay libres de tóxicos para la cosmética convencional, siendo un conejillo de indias para muchos de estos productos y ayudando a miles de seguidoras que, como tú, estabais en este mismo camino, es que muchos de los productos que se venden como seguros y como inocuos, incluso muchos que son ecológicos y muchos que son de venta en farmacias, en realidad contienen muchas sustancias tóxicas de las cuales las más preocupantes para la comunidad científica son los llamados disruptores endocrinos, ¿vale? De los que ya os he hablado largo y tendido en este canal y tenéis muchos vídeos que podéis consultar, pero de nuevo hoy os hablaré un poquito más sobre ellos. Así que nada, antes de empezar con el vídeo, si eres de las que ya te sabes toda la teoría, porque como yo llevas ya muchos años en esto y solo quieres un listado actualizado con todos los ingredientes que están en el punto de mira de la comunidad científica por ser tóxicos, ¿vale? Y que puedes encontrar habitualmente en tu protector solar, te dejo un enlace en la cajita de información para que te puedas descargar el listado completo actualizado. Y nada más, como este vídeo tiene mucha chicha, no me entretengo más y empezamos. Pues bien, empecemos por el principio y es que si vamos a hablar de protectores solares, entonces primero habrá que aclarar qué es un protector solar. Y la respuesta es que un protector solar es una crema, una loción o un spray que se aplica en la piel para protegerla de los daños causados por los rayos ultravioleta del sol, ¿vale? Funciona como una barrera que refleja, absorbe o dispersa estos rayos en función del tipo de filtro solar que sea, ¿vale? Que ahora veremos, ayudando a prevenir pues quemaduras solares, envejecimiento prematuro, como pueden ser manchas o arrugas y otros problemas de la piel, como pueden ser mutaciones en el ADN y la aparición del melanoma y el carcinoma de células basales. En resumen, es como un escudo, ¿vale? Que usas para proteger tu piel de los efectos nocivos del sol, para que nos entendamos. Entonces, si hablamos de protectores solares que nos protegen de los rayos ultravioletas del sol, surge entonces la pregunta de qué es exactamente la luz ultravioleta. Entonces, para entenderlo, primero debemos saber que el sol emite una gran variedad de rayos que llegan a nuestro planeta y estos rayos forman lo que conocemos como el espectro electromagnético, ¿vale? Dentro de este espectro se encuentra la luz ultravioleta, que es una forma específica de radiación electromagnética cuya longitud de onda varía entre los 100 y los 400 nanómetros, ¿vale? Y es precisamente debido a esta corta longitud de onda el motivo por el que no podemos verla. Pero, aunque no la veamos, pues está presente y puede afectarnos. De hecho, hay radiaciones que, aunque no las veamos, las podemos sentir, como es el caso de los rayos infrarrojos, que aunque no los percibamos visualmente, sí que podemos sentir el calor que emiten, ¿vale? Y de hecho, es probable que si alguna vez has tenido una contractura, un problema muscular y has ido al fisio, te hayan puesto y hayas podido experimentar el calor de una lámpara de rayos infrarrojos, ¿vale? Que es, pues muy utilizada para tratar lesiones musculares. Como los rayos ultravioleta y los infrarrojos, hay muchas otras radiaciones que no podemos ver, pero que nos afectan e interactúan con nosotros. Y luego existen otras radiaciones en el espectro electromagnético que sí que podemos ver, como es el caso de la luz visible, que comprende longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros y es la responsable de que podamos ver, de que podamos percibir colores, por ejemplo, ¿vale? De hecho, cada color tiene una longitud de onda distinta y en función de esa longitud de onda, pues entonces vemos rojo, vemos azul, vemos amarillo, naranja, verde, etc. Así que, bueno, como puedes ver, el espectro electromagnético es vasto y alberga diferentes tipos de radiaciones, que algunas son visibles y otras no. Como los pimientos del padrón, que unos pican y otros no. Seriedad, Elena, vamos a ponerlo serios que el tema es serio. El caso es que todas tienen el potencial de interactuar con nosotros y de afectarnos de distintas maneras. Entonces, volviendo a los rayos ultravioleta, estos se dividen en tres tipos según su longitud de onda. Por un lado están los rayos UVA, que tienen una longitud de onda de entre 320 y 400 nanómetros y estos atraviesan epidermis y llegan hasta la dermis, que es la capa más profunda de la piel. Y son los causantes del bronceado, del envejecimiento prematuro de la piel y de las alergias solares. Y como curiosidad, hasta hace poco se pensaba que los rayos ultravioleta A no producían cáncer, melanoma, pero ahora se sabe que sí que lo provocan. Así que la mayoría de solares convencionales con filtros químicos, que ahora veremos cuáles son, no protegen contra este tipo de radiación. Y de hecho, los test de laboratorio para determinar el SPF de un producto solo evalúan los rayos UVB. Entonces, los rayos UVB son los que tienen una longitud de onda de entre 290 y 300 nanómetros, son filtrados parcialmente por la capa de ozono y solo llegan a la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Entonces, bueno, estos son los principales causantes de las quemaduras, de los cánceres de piel, vamos, de los cánceres cutáneos y son también los responsables de la síntesis de la vitamina D. Y nada, como os acabo de decir, pues el SPF de un protector solar hace referencia únicamente a estos, ¿vale? A los rayos ultravioleta B, a los UVB. Y luego estarían también los UVC, que son los rayos que tienen mayor energía, de hecho su longitud de onda está entre 200 y 200 nanómetros, y estos, bueno, son muy peligrosos para la salud y pueden causar importantes lesiones como la ceguera, pero afortunadamente no llegan a la Tierra porque son retenidos en su totalidad por la capa de ozono. Así que, bueno, de estos de momento no hay que preocuparse. Entonces, para protegernos de esta radiación ultravioleta, tanto la A como la B, es para lo que usamos protectores solares. Y aunque es verdad que podemos encontrar un montón de cremas de nombres y marcas distintas en el mercado, en esencia todos los protectores solares se agrupan en dos categorías principales, que son los protectores solares químicos u orgánicos y los protectores solares físicos o minerales. También es verdad que podemos encontrar una mezcla de ambos, pero bueno, en esencia, lo importante es saber distinguir entre los físicos y los químicos. Bien, pues entonces empecemos con los protectores o con los filtros solares químicos u orgánicos, según la terminología europea, que además son los más controvertidos. Estos están diseñados para que al aplicárnoslos se absorban en la capa superficial de la piel y una vez allí funcionan capturando la energía de los rayos ultravioleta y transformando su energía en otro tipo de energía que generalmente es calor. Así evitan que los rayos ultravioleta dañen el ADN y otras estructuras celulares de la piel. Los filtros químicos se reconocen fácilmente porque en la lista de ingredientes, en el INCI de tu solar, verás componentes como estos que te muestro en pantalla, que son una recopilación de los más comunes que puedes encontrar en el mercado, pero tienes un listado más amplio en el enlace que te dejo en la cajita de información para que te puedas descargar la lista completa. Verás que no los traduzco al español para que veas exactamente cómo aparecen en la lista de ingredientes o en el INCI de tu crema solar, ¿vale? Y así evitamos confusiones. Por tanto, si vas a tu baño o a tu bolsa de la playa, de la piscina, y en el INCI de tu protector solar ves alguno de estos nombres, eso quiere decir que tu protector solar es de filtros químicos. Que por cierto, si nunca has oído hablar de un INCI, es un sistema de nomenclatura estándar que se utiliza en todo el mundo para enumerar los ingredientes presentes en los productos cosméticos. Este INCI tiene una serie de pautas que tiene que cumplir, ¿vale? Como por ejemplo que los ingredientes se enumeren en el orden en el que aparecen en la fórmula, desde los ingredientes de mayor cantidad hasta los que tienen menor cantidad, por ejemplo, y estas reglas lo que hacen es que nos ayudan a nosotros, los consumidores, a saber interpretar y a entender lo que contienen nuestros cosméticos. Normalmente en la parte de atrás de tu crema solar, ¿vale? O en un lateral también suele aparecer esto de aquí, esta lista de ingredientes, eso es el INCI, ¿vale? Ese yo creo que bien. Ah, que es importante, no es lo mismo cuando en una página web o incluso en el packaging de un producto te ponen lleva de ingredientes algas marinas y flores de no sé qué, eso no es el INCI, ¿vale? En el INCI tienen que aparecer todos los ingredientes según estas reglas que están estipuladas, ¿vale? Entonces, para este vídeo solo tienes que saber que esto es el INCI para saber dónde buscar los nombres de los filtros solares que vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Y que de esta manera puedas averiguar si lo que tú tienes en casa es una crema de filtros físicos o químicos. Pero si este es un tema que os interesa, dejádmelo en comentarios, ¿vale? Y os puedo hacer un vídeo más en profundidad hablando sobre cómo interpretar el etiquetado de los cosméticos según este INCI, cómo leerlos y qué otras reglas tiene más allá que el de las cantidades. Así que nada, volviendo a los filtros químicos, si te has dado cuenta de que tu crema solar contiene este tipo de filtros, lo que debes saber es que su principal problema es que algunas de estas sustancias son cancerígenas, otras actúan como disruptores endocrinos y otras son perjudiciales para el medio ambiente, ¿vale? En muchas ocasiones se dan las tres cosas a la vez, desafortunadamente. Y de todos los filtros químicos, los más tóxicos son los que tienen actividad hormonal basados en estas tres familias, las benzofenonas, los canfenos y los cinamatos, ¿vale? Entonces, para no hacer este vídeo demasiado largo, en vez de ir uno a uno con sus posibles efectos adversos, te dejo al lado de cada ingrediente, ¿vale? Por aquí en pantalla, sus potenciales riesgos, ¿vale? Puedes pausar, leerlo tranquilamente, pero por nombrar así algunos de los más sonados, tenemos dentro de los cinamatos el isoamil-P-metoxicinamato, ¿vale? Que es un disruptor endocrino que está prohibido en Japón, de hecho. Y dentro de las benzofenonas, por ejemplo, tenemos la oxibenzona, que actúa imitando las hormonas y se relaciona con enfermedades como la endometriosis y afectan a la tiroides, por ejemplo. Y también están prohibidas en lugares como Hawái por el impacto negativo no desastroso que tiene en los corales. Y también dentro de este grupo estaría la abobenzona, que por ejemplo también es un disruptor endocrino y se ha visto que presenta un riesgo para las embarazadas, porque afecta a la placentación. Igual llegadas a este punto te estás preguntando ¿y qué es esto de los disruptores endocrinos? Si me sigues desde hace tiempo no te lo estás preguntando porque lo sabes más que de sobra. Pero si has llegado nuevo al canal es muy posible que te estés preguntando esto. Y rápidamente aclarar que los disruptores endocrinos son sustancias que tienen la capacidad de alterar nuestro sistema hormonal, ya sea imitando a las hormonas, suplantándolas, inhibiéndolas o estimulándolas. Principalmente el estradiol, la testosterona y la hormona tiroidea. ¿Vale? Decía Nicolás Solea que no es sorpresa que media España esté con problemas de tiroides. Entonces los efectos de estos disruptores endocrinos sobre la salud pueden ser muy variados. ¿Vale? Algunos alteran el sistema inmunitario, otros el reproductivo y otros están relacionados con algunos tipos de cáncer. Y bueno, como te decía, dentro de los solares convencionales hay tres familias de filtros químicos que se usan para proteger la piel del sol, que son los canfenos, los cinamatos y las benzofenonas. Y las tres tienen una probada acción hormonal. ¿Vale? Los tres se ha demostrado que son disruptores endocrinos. Y aquí es donde entra en juego la toxicología que es la que se encarga de estudiar los efectos tóxicos que tienen las sustancias en la salud humana, animal y ambiental y de determinar qué dosis son seguras de cualquier sustancia en un producto para que luego esto se pueda reflejar en los reglamentos en forma de concentraciones permitidas para cada sustancia. Por ejemplo, el Comité Científico para la Seguridad de los Consumidores, el SCCS establece que el homosalato es seguro como filtro ultravioleta en concentraciones de hasta un 7,34%. Y el problema está en que la toxicología establece dosis seguras por cada ingrediente individual, pero no por la suma de todos los ingredientes que contiene un mismo producto ni mucho menos por el uso de todos los productos que utilizamos a lo largo del día que en el caso de las mujeres, la media aquí en Occidente está en 12 cosméticos de uso diario. Estoy segura que muchas de las que me estáis viendo son incluso más. O sea, ya me lo diréis en comentarios, pero yo hubo una época en mi vida en la que utilizaba diario por fácil 20, entre productos para el pelo, para la cara, para la piel, maquillaje, tal cual, pascual. Entonces, bueno, volviendo al ejemplo del homosalato, pongamos por ejemplo que tu crema solar contiene ese 7% de homosalato que es la dosis establecida como segura, pero claro, si también estás utilizando desodorante, pasta de dientes, base de maquillaje, gel, shampoo, acondicionador, pinta uñas, colorete, etcétera, etcétera, que también contienen homosalato, ya te has pasado de esa dosis segura del 7% y por tanto ya se considera que la concentración de homosalato que te has aplicado ha sobrepasado los límites seguros y puede ser perjudicial para tu salud. Entonces, esto es lo que se llama el efecto cóctel y es de lo que alerta la comunidad científica, que la legislación actual no está teniendo en cuenta cómo varios ingredientes que son disruptores endocrinos interactúan entre sí dentro de un mismo producto y sumando todos los productos que nos aplicamos a lo largo del día y cómo esa mezcla, ese cóctel, podría afectarnos a largo plazo. Y lo que ha hecho que algunos lugares como Hawái, Kiwes, México y Tailandia ya hayan prohibido protectores solares que contienen ciertos filtros físicos como las benzofenonas y los canfenos, debido al efecto tan nocivo que tiene sobre los corales y otros ecosistemas marinos. Entonces, inevitablemente, esto plantea una preocupación vital y es que si estas sustancias pueden dañar el coral en apenas unos meses y hay evidencia de que tienen un impacto hormonal, entonces no deberíamos también prohibir su uso en seres humanos. Y aquí es donde entra en juego el principio de precaución que dice que si hay indicios o hay una posible amenaza para la salud o el medio ambiente, pero la ciencia aún no ha confirmado, no ha averiguado esa relación de causa y efecto, deberíamos de ser cautelosos y evitar usar esa sustancia en su totalidad hasta que estemos seguros de que es segura. Es decir, que según este principio de precaución, hasta que no se tenga la absoluta certeza de que un ingrediente es inocuo, no se debería de usar. Y esto es lo que no está ocurriendo, ¿vale? Aquí es donde no tiene nombre lo que está ocurriendo, iba a decir en Europa, pero en el mundo, porque la evidencia que ya hay sobre el impacto negativo que tienen ciertos ingredientes en protectores solares, a colación de este vídeo, pero vamos, en cosmética en general y en medicamentos también, es más que suficiente para que la Unión Europea pusiese en marcha este mecanismo protector, tomando una postura preventiva más firme en relación a estos productos y priorizando nuestra salud y el bienestar sobre otros intereses. Pero la realidad es que las leyes están tardando mucho en recoger lo que la comunidad científica lleva ya décadas gritando a voces. Y es esta lentitud lo que hace que, hasta que las autoridades tengan la valentía de aplicar el principio de precaución, pues el peso recaiga sobre nosotros, los consumidores, que tenemos que apañárnoslas como buenamente podemos para tomar las mejores decisiones posibles. Es el motivo por el que yo esté haciendo este vídeo y es el motivo por el que tú lo estás viendo. Si las autoridades hiciesen lo que corresponde, nada de esto sería necesario. Así que, bueno, como son muchos los estudios los que nos animan a los consumidores y a la industria a limitar o reducir la aplicación de cosméticos y medicamentos de venta libre que contengan estas sustancias, pues yo es lo que llevo haciendo estos últimos siete años, limitarlos y eliminarlos allí donde me es posible. Y es a lo que te animo a ti también, que hagas tú lo mismo con tus productos, porque ¿para qué exponerse? Es que es totalmente innecesario. Y entonces, bueno, muchas, llegadas a este punto estaréis pensando, pero Elena, la seguridad en cosmética es absoluta en Europa. O sea, es una locura insinuar tan siquiera que se están usando legalmente ingredientes que son perjudiciales para nuestra salud. Y de hecho, cuando hay un caso de que se sabe que dos ingredientes al interactuar en un producto, pues se ve que han producido sustancias cancerígenas y demás, estos se retiran del mercado. Esto lo vemos todos los años, sale alguno en la tele, de un lote que hay que retirar por estos motivos. Y aquí es cuando es importante diferenciar entre la seguridad del sistema de cosmetovigilancia, que asegura que los productos cumplen con las normativas vigentes, que no son falsificaciones, y que los lotes que están contaminados se retiran del mercado, y la seguridad real de un cosmético. Y es que a pesar de que muchos ingredientes son legales, no significa que sean seguros. De hecho, nuestra cosmética contiene tóxicos 100% legales, como por ejemplo los filtros químicos que ya hemos visto. Y que en mi opinión, y en la de muchos científicos, nunca debería llevar tu crema solar, menos aún la de tus hijos. Son ingredientes que están permitidos, pero que muchos estudios ya señalan que pueden ser perjudiciales para la salud. Entonces es muy importante saber diferenciar entre estas dos cosas. Esto en cuanto a los filtros químicos. Luego, por otro lado, tenemos los filtros físicos, o los filtros minerales, que estos se quedan en la superficie de la piel y actúan como una barrera física que refleja los rayos ultravioleta, actuando como un espejo protector. Entonces, a diferencia de los filtros químicos, estos son minerales inertes, de modo que no se produce ningún tipo de reacción química y al no ser absorbidos por la piel, reducen el riesgo de irritación y reacciones alérgicas. Y por tanto, son ideales para niños y personas que tienen la piel sensible, incluso para personas que tienen sensibilidad química múltiple. Estos filtros se reconocen fácilmente y además son muy fáciles de recordar porque aquí, a diferencia de los filtros químicos, el listado es mucho más corto y hablamos principalmente de dos ingredientes, que son el dióxido de titanio y el óxido de zinc. Es decir, que si vas ahora mismo a tu baño o a tu bolsa, a la playa, a la piscina, a lo que sea, y en el INCI de tu protector solar ves alguno de estos dos ingredientes, eso quiere decir que tu protector solar es de filtros físicos o minerales. Y el beneficio que tienen estos, como ya te he comentado, a diferencia de los filtros químicos, es que los filtros físicos no se absorben en la piel, lo que reduce el riesgo de irritación y reacciones alérgicas. Y por tanto, son ideales para niños, personas que tienen la piel sensible o incluso personas con sensibilidad química múltiple. Otro beneficio es que ofrecen protección de amplio espectro contra los rayos UVA y UVB, ¿vale? O sea, es decir, ofrecen una protección mucho más completa que los filtros químicos, que suelen tener que combinar varios filtros químicos para dar una protección tan amplia como esta. Luego son más estables y no se degradan con la exposición solar, por lo que son más duraderos y son biodegradables y no dañan los ecosistemas marinos ni terrestres, que es muy importante también. El único problema que tienen este tipo de filtros solares es que pueden dejar un residuo blanco en la piel, ¿vale? Es como una capa blanquecina que la verdad es que no resulta muy estética y otro de los problemas es que también suelen ser más densos y por tanto suelen ser difíciles de esparcir y de aplicar, ¿vale? En comparación con sus contrapartes químicas. Pero sinceramente, y esta es mi opinión personal, para mí esto es un precio que estoy más que dispuesta a pagar para evitar todas las contraindicaciones que tienen los filtros químicos, ¿vale? Esto es el tema de la disrupción de endocrina, evitar sustancias que pueden ser cancerígenas y demás. Entonces, para mí, el verdadero problema que tienen los filtros físicos está en el uso de nanopartículas que se utilizan precisamente para que el protector solar sea transparente en lugar de dejar esa película blanca sobre la piel. Entonces, ¿qué pasa? Que como algunos estudios sugieren que estas nanopartículas, concretamente las de dióxido de titanio, podrían ser absorbidas por la piel y causar daño celular, sumado al hecho de que la Unión Europea te permite vender hasta un 49% de nanopartículas en un producto sin necesidad de declararlas, ¿vale? Y de hecho lo puede etiquetar como no nano, aunque tenga un 49% de partículas que son nanopartículas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto genera muchísima desconfianza en consumidores que, como yo, queremos consumir productos más saludables y más respetuosos con nuestro cuerpo y nuestro entorno. Entonces, lo dicho, como no todos los fabricantes declaran que sus productos llevan nanopartículas y además es que no tienen obligación de hacerlo a no ser que sobrepasen ese 49%, yo prefiero evitar el ingrediente en su totalidad más a modo de precaución que otra cosa, ¿vale? Sobre todo porque además mi crema solar es la misma que utilizo con mi peque y prefiero ir con pies de plomo en este sentido. Entonces, como con el óxido de zinc parece haber menos controversia y ha habido menos casos, o se han encontrado menos casos preocupantes con el tema de las nanopartículas y realmente existen opciones súper potentes en el mercado que sólo contienen óxido de zinc, pues entonces es la opción que yo elijo, utilizar protectores solares que únicamente contienen óxido de zinc. Porque, chica, ¿pa qué ponerse? ¿No? Esto es como lo de ZX, se van. Pero ir para nada es tontería. Pues esto es igual. Si tú me dijeses que ofreces una protección mucho mayor, diría, bueno, pero es que la protección es la misma. Entonces, ¿pa qué? Y así, a grandes rasgos, esto era todo lo que te quería compartir sobre filtros físicos. Así que aquí termina nuestro recorrido por los diferentes tipos de protectores y filtros solares que hay. Espero de corazón haberte ayudado a entender mejor el mundo de los protectores solares, que no es nada sencillo, resulta súper confuso, sobre todo cuando una se está iniciando en este mundo de la cosmética libre de tóxicos, porque, bueno, es crucial que nosotros los consumidores continuemos educándonos y eligiendo productos que no solo protejan nuestra salud, sino que también velen por el bienestar del medio ambiente. Así que te animo a que te sumes a proteger tu piel y la de tu familia sin filtros químicos, que le des una oportunidad y pruebes con los filtros físicos si aún no lo has hecho, ¿vale? Porque no solo tienen menos efectos adversos para nuestra salud, sino que tienen una mayor protección frente a los rayos ultravioletas A y B y un respeto absoluto por la naturaleza. Así que en un mundo en el que la información es poder, espero que después de ver este vídeo te sientas un poquito más empoderada para tomar decisiones informadas y conscientes. Te deseo mucha suerte en tu búsqueda del mejor protector solar que puedas permitirte, que es sin duda el que te mereces. Bueno, sobra decir que para cualquier duda, sugerencia o comentario que tengas estaré encantada de echarte una mano por aquí abajo en comentarios, ¿vale? Si te surge alguna duda en el proceso y nada, solo me queda darte las gracias por haber llegado hasta aquí, por haberme acompañado un día más y sin más, te mando un beso enorme y te veo en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!